Si te sientes perdido en ningún lado, viajando a tu mundo del pasado, si dices mi nombre yo te iré a buscar. Si crees que todo está olvidado, que tu cielo azul está nublado, si dices mi nombre te voy a encontrar. Es tan fuerte lo que creo y siento, que ya nada detendrá este momento. El pasado es un recuerdo y los sueños crecen, siempre crecerán. Ya verás que algo se enciende de nuevo. Tiene sentido intentar, cuando estamos juntos. Algo se enciende de nuevo. Tiene sentido intentar, cuando estamos juntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!